Una de las películas que se estrenará en 2021 de la mano de Marvel Studios, Kevin Feige y compañía será Shang-Chi, Master of Kung Fu. La verdad es que se sabe muy poquito de esta película, todavía está desarrollándose, ¿vale? Y como todavía Marvel Studios no ha confirmado la fase 4, pues bueno, estamos seguros de que se estrenará en 2021, pero hay muy, muy, muy poquita información. La poquita que hay, os la voy a mostrar ahora. Se sabe que Destin Daniel Critton, un director hawaiano de cine indie, dirigirá la cinta y el guionista de Wonder Woman 1984, Dave Callaghan, está siendo el encargado de escribirla. Se rumorea que el rodaje será en Australia y empezará el próximo otoño, pero bueno, ya te digo, es la poquita información que tenemos por ahora, pero creo que la pregunta que nos hacemos todos realmente es ¿Quién es Shang-Chi? Estáis de suerte porque hoy vamos a hablar del personaje y vais a descubrir muchísimas cosas, así que bienvenidos, mutantes e inhumanas, a la enciclopedia Strip Marvel. En los años 70 el cine de artes marciales hacía furor en el cine y la televisión americana. De entre todos esos productos destacaba la serie de televisión Kung Fu, que acabó protagonizando David Carradine, pero que originalmente estaba pensada nada más y nada menos que para el famosísimo actor y experto en artes marciales Bruce Lee. Marvel pensó en hacer cómics sobre la serie, pero fue imposible conseguir los derechos, entre otras cosas, porque la productora de la serie era Warner Communications, como sabemos, dueña de DC Comics y poco interesada en facilitar las cosas a su competencia. Como alternativa, Marvel compró los derechos de las novelas del escritor británico Saxe Rockmer, dedicadas al personaje del Dr. Fu Manchu, un misterioso y malvado conspirador chino que desde las sombras y a través de todo tipo de sociedades secretas, saberes ocultos y agentes expertos en artes marciales, pretende hacerse con el poder en Occidente. Utilizando el ambiente y los personajes secundarios de las novelas de Fu Manchu, Steve Englehart y Jim Starlin, el creador de Thanos, inventan un personaje nuevo, Shang-Chi, nombre que significa el crecimiento y el avance de un espíritu. Se trataba de un hijo hasta entonces desconocido de aquella terriblemente criminal, que es criado y entrenado por su padre y sus agentes para convertirse en su agente más letal y despiadado. Así, Shang-Chi se convierte ya de joven en el mejor artista marcial sobre la Tierra. Se dice de él que es el mejor luchador a manos desnudas que existe en el universo Marvel, además de ser también experto en el manejo de armas como la espada, los nunchaku o los shuriken. Su primera aparición será en diciembre de 1973 en el especial Marvel Edition número 15. Ya en esa primera historia, Shang-Chi es enviado a eliminar a uno de los enemigos de su padre, el Dr. Petrie, convencido de que este es el malvado y que la organización de su padre es benevolente. Consigue su objetivo, pero entra en contacto con el amigo de Petrie y archinemigo de su padre, el agente británico Dennis Nailan Smith, quien con ayuda de la madre de Shang le hace ver que está equivocado y que en realidad su padre es un conspirador y un asesino despiadado. Lleno de furia, Shang-Chi ataca la base de su padre en Nueva York y derrota a todos sus principales luchadores. Se planta delante de su padre y le jura que a partir de ese momento son enemigos y hará todo cuanto esté en su mano para derrotarle. A partir del número 17, Special Marvel Edition pasó a llevar el título de Hands of Shang-Chi, Master of Kung Fu, y dio paso a una larga y exitosa serie que continuaría publicándose hasta 1983. Buena parte del éxito del personaje durante esa etapa se lo debemos al escritor Doug Moench, que convirtió a Shang-Chi en una serie de culto. Moench consiguió convertir las aventuras de Shang-Chi en historias de espionaje e intriga al estilo del mejor James Bond, con tramas llenas de espías, conspiraciones y con personajes secundarios llenos de referencias al cine o a clásicos de las novelas pulp. Moench dejó la serie en el 122 por diferencias creativas con la editorial, y esta se canceló poco después, en el 125, con un Shang-Chi que había conseguido su objetivo de acabar con los planes de su padre, y retirado a vivir una vida tranquila como pescador en un pueblo. Por supuesto, a lo largo de su trayectoria, Shang-Chi se ha cruzado con el resto del universo Marvel, y muy especialmente con aquellos personajes igualmente expertos en artes marciales como Iron Fist o las hijas del dragón, Colin Wing y Mystic Knight. Pero también podemos verlo en las series del Caballero Luna, los X-Men y Spider-Man, al que llegó a entrenar en artes marciales para compensar la pérdida de su sentido arácnido en la reciente etapa de Dan Slott. Pese a no tener poderes, Shang-Chi ha conseguido derrotar a muchos metahumanos, y manipulando la energía de su Chi, un poco en la línea de Iron Fist, es capaz de superar los límites humanos de la fuerza y resistencia, esquivar balas o hacer que éstas reboten en sus brazaletes. Sus apariciones modernas han estado marcadas por el hecho de que Marvel ya no tiene los derechos de Fu Manchu, y consecuentemente se han eliminado de las historias de Shang-Chi todas las referencias a este personaje y a sus personajes secundarios. Por esa misma razón, Marvel Studios no podrá utilizar a Fu Manchu en la película de Shang-Chi, ya que no tienen los derechos, así que lo más seguro es que utilizarán al mandarín como el padre de Shang-Chi, y es un personaje además mucho más rico y más interesante. De todas sus apariciones modernas, quizá la más interesante sea la miniserie de la línea Max, la línea de cómics adulto de Marvel, publicada en 2002 y titulada Shang-Chi Master of Kung Fu. En ella, Doug Moench y Paul Goulasse retomaban el personaje y los secundarios de la vieja serie de los 70, actualizando la propuesta pero conservando el estilo y la idea de una serie de aventuras protagonizada por un maestro de artes marciales. En los últimos años, Shang-Chi ha pasado a ser una especie de secundario habitual en sagas a lo largo y ancho del universo Marvel, como la serie de 2007 Héroes del Killer, Tierra de Sombras o más recientemente Imperio Secreto, ya vinculado con Los Vengadores, en cuyas series le hemos visto ganar el poder de crear duplicados de sí mismo como el propio Naruto. Bueno, mutantes inhumanas, espero que este vídeo os haya servido para conocer más al personaje y si alguien de vosotros tiene pues la curiosidad de leer cositas de Shang-Chi, os recomiendo esta edición que saca Panini, ¿vale? para coleccionistas, se llama Marvel Limited Edition y bueno, realmente os recomiendo este tomo que es el que yo tengo que, bueno, pues la verdad es que cuesta 40 euros porque te digo son ediciones para coleccionista, ¿vale? Y es porque sobre todo este personaje no se ha editado nunca en Panini, o sea, no podéis encontrar nada, solamente podéis encontrarlo en esta colección, este es el volumen 7. También os digo que no os recomiendo hacer toda la colección porque la gente se vuelve loca y claro, esta edición ilimitada la gente lo que hace es, pues, no solamente de Shang-Chi, de cualquier personaje, lo compra y luego lo vende en Wallapop por 200 o 300 euros, lo vende, lo pone a ese precio, luego no lo venden porque ¿quién va a pagar 300 euros por un libro de Shang-Chi? Nadie. Pero bueno, que la gente lo hace, ¿de acuerdo? Y si de verdad queréis leerlo porque, oye, os interesa mucho, os recomiendo que compréis este, son 40 euros, no os gastéis nada más, ¿vale? Y vais a Akira, os lo compráis, os dejo el link en la descripción y veréis por qué os recomiendo este tomo, porque el último, el 7, este es fácil de conseguir, contiene historias más modernas. Shang-Chi cruzando líneas. Descubriréis muchas cositas y la verdad es que es un personaje curioso. Si me preguntas, Dani, ¿tú estás emocionado? ¿Tienes los pezones duritos por Shang-Chi? No, no, os soy sincero, no es un personaje que yo le tenga un cariño brutal y digo, oh, sí, no, si me dices, hostia, van a hacer una película de Caballero Luna, oh, madre mía, rompo la puerta a cabezazos. Pero este personaje, Shang-Chi, es muy, 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 muy secundario y existe en Marvel porque hubo, pues, el boom en los 70 y la verdad es que, bueno, ya te digo, las cosas que estoy leyendo últimamente, pues como por ejemplo, ¿no?, que es la pareja de Domino y tal, está guay. La verdad es que es un personaje que me crea curiosidad. Si vemos buena acción, vemos coreografías espectaculares, que el personaje mole, que tenga carisma, podemos ver también al mandarín y sus diez anillos, que parece ser que será el villano confirmado de la película. También se habla del dragón Fim Fan Fum, que realmente, pues, es un extraterrestre y puede molar bastante. Veremos, veremos en qué acaba todo esto y qué tipo de película quieren mostrarnos en Marvel Studios. Veremos a ver qué adaptación hace Marvel, si realmente Marvel Studios va a adaptar las historias de los 70, que son, pues, mucho más, no sé, tienen un tono mucho más como las películas de Bruce Lee, ¿sabes? A ver, si veremos a Bruce Lee en Marvel Studios, no Bruce Lee, un personaje parecido, ¿no?, tal, a sus películas, con un toque Marvel, pero bueno, siendo bastante de Kung Fu, o van a tirar por algo más fantástico, con el mandarín, con el dragón, o por ejemplo, yo qué sé, ahora, por ejemplo, los últimos cómics que también están recopilados en este tomo, aparece con un mono, ¿vale?, un mono rollo Apu, de Aladín, pero que pega leches. Y claro, esto es Disney. No sé, lo pusieron así en una de sus últimas historias y digo yo, uy, esto huele a que lo han puesto para probar, para probar a ver qué tal responde el fandom, ¿no? Bueno, mutantes y humanas, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, por favor, un like, así de grande. Si sois nuevos en el canal, suscribíos, porque cada semana cuelgo vídeos a casco porro. Mi nombre es Daniel Aji y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Bye, bye! Había una vez un joven que quiso aprender Kung Fu. Llevaba ya un par de años y la verdad no se le daba nada bien. Un día decidió hablar con su maestro y ocurrió esto. Estoy cansado del Kung Fu. Practico y no aprendo. ¿Has visto a las gaviotas cuando vuelan a favor del viento? Sí, maestro. ¿Y has visto cómo los hipopótamos se revuelcan en el fango? Sí, maestro. ¿Y has visto cómo los búhos hablen los ojos por las noches? Sí, maestro. ¿Ves? Por estar viendo esas cosas, no aprendes una mierda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!